Lo que no queremos es tener que transformar ERTE en ERES. Queremos que el sector arranque de nuevo, queremos que la reparación naval no solo vengan los barcos a hacer lo que se pueda hacer por fuera, sino que vuelva de nuevo esa carga de trabajo que tenían anunciadas reparaciones de hasta 30 cruceros y que necesitamos que se reactiven tanto reparaciones como contrataciones. No se pueden estar perdiendo contratos para volver a arrancar la maquinaria. Creo que, de una vez por todas, sí hay que dejarlo en manos de quien realmente sabe de lo que está hablando. Ojalá hay que ponerlo en manos de los que realmente llevan los trabajos a cabo y de los que realmente hacen que la industria funcione. No puede ser que todavía haya empresas que no hayan recibido los ERTE, que haya personas que todavía no hayan cobrado los ERTE y que ya haya empresas que hayan recibido inspecciones de la inspección de trabajo.